Ya tenemos nuevo capítulo de Boku no Hero Academia, el primero de este nuevo arco, y aquí te tengo un resumen, mi opinión y algunos datos extra de lo que vimos esta semana. Empezamos con el nuevo opening, ya el quinto para este anime, y debo decir que es el que menos me ha gustado. Nos muestran escenas de los nuevos personajes que estaremos viendo en los próximos capítulos, y aunque no vemos nada correspondiente a los eventos de Chisaki, sigo pensando que veremos algo al final de la temporada. Vemos de nuevo la escena de Midoriya y Toshinori en la playa, cuando Deku se hace oficialmente el representante del One For All. Luego despierta ya que esto fue un sueño, pero esto no quiere decir que eso no haya pasado, simplemente Midoriya lo recordaba dormido. Nos ponen también una escena original corta para recordarnos que estos alumnos ya están viviendo en el campus de UA, y eso hará que se vuelvan mucho más unidos. Aizawa le dice a sus alumnos que se centrarán en conseguir licencias provisionales, y que el examen es tan difícil que solo la mitad de los aspirantes reciben una licencia, pero la verdad es que 50% me parece un número grande. También entran tres profesores que apoyarán a los alumnos a crear sus propios movimientos especiales, unas técnicas únicas utilizando su Kirk que les darán ventaja en distintas situaciones. Cementos nos muestra el gimnasio Gama, un enorme edificio de entrenamiento creado para que él con su Kirk pueda adaptarlo a la forma más conveniente para cada persona. También nos hablan un poco de cómo es el examen de licencias provisionales, no será simplemente un torneo de lucha, está hecho para evaluar distintos puntos en los que un héroe debe destacar, no únicamente en el combate. Los clones del profesor Ectoplasm están luchando con los alumnos para que estos puedan desarrollar sus técnicas, pero en el caso de Midoriya que tiene tan mal control es difícil hacer algo así, por eso deciden primero definir un estilo de pelea que lo ayude a controlar mejor su particularidad. Vemos a All Might entrar para ver el progreso de sus alumnos, y en algunas escenas de sus entrenamientos, Facugo muy motivado destroza a los clones, y una vez más nos hacen ver que es alguien muy fuerte. También hay un par de momentos donde Uraraka está flotando, es decir que ya tiene más control sobre sí misma con su Kirk. Toshinori se acerca a Deku y le dice que aún está imitándolo, algo completamente cierto, Midoriya lo ha admirado desde siempre, y quiere ser el héroe número uno como All Might lo fue, sin embargo lo que busca Yagi es muy distinto, él desea que Midoriya sea el más grande héroe, sí, pero a su propio estilo, no imitando a otros. Mientras All Might sigue aconsejando a los alumnos, Aizawa ve que tiene un libro guardado, un libro que está leyendo para ser un mejor profesor y poder ayudar de alguna forma a la nueva generación. Vemos a Midoriya frente al taller de Power Loader para hacer unas mejoras en su traje, también Ida y Uraraka pensaban en eso, pero antes de llegar a la puerta hubo una explosión causada por Hatsume, que terminó en una posición algo incómoda para Midoriya y más incómoda para Uraraka. Después del corte para los comerciales y de que los estudiantes vuelvan a presentarse con Mei, ella y el profesor deciden ayudarlos con las mejoras que necesitan, pero esperen, aquí vemos el ojo de Power Loader, pero en otra escena mira cómo le queda su casco, este profesor tiene que estar muy deforme. Mei trata de ayudarlos con sus objetos de apoyo, después de manosear a Midoriya le da una armadura que termina lastimándolo, y a Tenia le da un par de propulsores para que también pueda correr con los brazos. Aunque esto suena algo extraño, su hermano, Tensei, tenía de forma natural los propulsores que usaba para correr en los brazos, y era un héroe profesional. Después de admirar la originalidad de Mei y de reflexionar sobre las cosas que le han dicho, Midoriya toma la decisión de proteger sus brazos no solo con refuerzos del traje, sino de una forma menos común, así que le pide un poco de ayuda a Ida para que le enseñe a dar patadas. Todos los alumnos siguen entrenando para crear nuevas técnicas y mejorar sus trajes varios días después, y en una pequeña parte, Midoriya hablando con Mineta dice que puso un poco de apoyo a sus brazos, pero que no quiere cambiar mucho su traje, esto por la parte sentimental y el valor que tiene porque el primero se lo hizo su mamá. En una muestra del destructivo poder de Kachan, un gran trozo de cemento iba a golpear al débil símbolo de la paz, pero Deku llega justo a tiempo para salvarlo con una patada. Tiene un nuevo estilo de combate ya que no usa solamente los puños, esto con los refuerzos a sus brazos y unas grandes botas metálicas le dará una ventaja muy grande a comparación de como era antes. Ya para terminar tenemos un nuevo ending, el más cliché que puede existir, el protagonista caminando y luego corriendo con imágenes de los otros personajes de fondo, la verdad tampoco me gustó. El capítulo fue una adaptación muy buena, las situaciones, las expresiones, las emociones, los escenarios, todo fue igual al manga, estuvo muy bien animado, hicieron muy buen trabajo, espero que siga así para poder ver las peleas del examen. Te recuerdo que subo 3 videos cada semana, así que si no te has suscrito, te recomiendo hacerlo para que puedas verlo. Y si quieres un saludo, puedes pedirlo en los comentarios, si eres de los primeros 5 te pondrán el pizarrón, como hoy a Shunsuke, Kirishima e Hiro, Luis Gamer Cool y Jorge XD. Bueno, esta vez fueron 4 porque por alguna razón esta vez no pidieron muchos saludos, pero espero que el martes sí sean 5. Gracias por ver el video, hasta luego. Y en algunas escenas suce... ¡Ay, vale, verga! ¡Gracias!